El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen qué es? Ellos le respondieron Unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas Y a ustedes les preguntó ¿Quién dicen qué soy? Tomando la palabra Simón Pedro respondió tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Y Jesús le dijo feliz de ti Simón, hijo de Jonás Porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre sino mi Padre que está en el cielo Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella Yo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén Y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas Que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo Dios no lo permita, Señor eso no sucederá Pero Jesús dándose vuelta dijo a Pedro Retírate, vete detrás de mí Satanás Tú eres para mí un obstáculo Porque tus pensamientos no son los de Dios Sino los de los hombres Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, aquí nos está presentando esta síntesis maravillosa del camino del cristiano En la persona de Jesús Quiere decir que la respuesta la tenemos que dar nosotros Por eso justamente Jesús hoy es como un periodista Pero después viene lo elemental y lo fundamental Entonces esta es la pregunta retórica Porque somos nosotros, queridos hermanos, quienes tenemos que responder hoy ¿Quién es Jesús para nosotros? La palabra Yeshua quiere decir Salvador Pero será que Jesús verdaderamente es para nosotros nuestro Salvador, nuestro liberador Será que nosotros confiamos en este Señor Porque la liberación también no es una liberación mágica de parte de Jesús Se dan cuenta que después Él mismo le dice Por favor, por favor Y justamente por qué Y porque Él sabe que todos más o menos vamos a reaccionar como Pedro Cuando Jesús se presenta y dice Cuando Jesús se presenta y dice ¿Saben qué? El Mesías va a tener que sufrir Va a padecer Los sumos sacerdotes Los letrados, etcétera Lo condenarán Lo llevarán a la cruz Pero Eso le quiere decir Jesús ¿Verdad? Pero nosotros No aceptamos eso En realidad lo que Pedro está diciendo No es luego tanto lo que le va a pasar a Jesús como tal Sino que Porque si Jesús Entonces muere Si Jesús No nos está trayendo ese caramelito y esa magia Entonces ¿Cuántas veces pico la gente así? ¿Qué peda? 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 Queridos hermanos No es eso Quiere decir que no entendimos el Evangelio El Evangelio justamente nos está diciendo El escuchar ¿Cuál es la buena noticia? Él añade Ya va a llegar Y aquí nos está diciendo El que quiera seguirme Que tome su cruz cada día y le siga al Señor Cuando Pedro reacciona de esta manera Y le deciden No, Dios no lo permita Señor Eso jamás sucederá contigo Pero porque en realidad está mirando su interés Yo quiero que vos hagas por mí Lo que yo tendría que hacer Jesús lo que le está haciendo Y le está enseñando Y le dice a Pedro Y a nosotros Porque Pedro representa la comunidad Nos dice Si nosotros no crecemos No nos formamos No nos educamos No hacemos un camino En nuestra vida Del categeo De la catequesis Es decir De la convicción profunda De nuestra vida Ciertamente Queridos hermanos Que vamos a actuar Igualito Igualito que Pedro Y es lo que solemos hacer Que no suceda esto Señor Porque vos sos mi salvador De con la unico liberador De con la yapó Anájandere Indicatumó Ay Pero un detante oílar Es yapó Lo que sea Y el Señor le dice Atención Y le dice Retírate Ve detrás de mí Satanás Tú eres para mí un obstáculo Porque tus pensamientos No son de Dios Es decir Lo que vos Pedro Me estás diciendo Es que yo renuncie Al sufrimiento A mi mesianismo A la lucha Por salvar al hombre ¿Cómo vamos a salvar La humanidad? ¿Cómo vamos a salvar Nuestra familia? Y bueno Con los valores Que Dios nos trae Y eso significa esfuerzo Salir de la caña Salir Este De ser mondajado Lo que sea De ser corrupto Dejar Las comodidades Dejar de ser Nepo Baby Y dejar de ser No sé Panta Otras cosas Dejar de coimear Y eso No me convence No me convence No me gusta Porque ojo ahí Ahí está Queridos hermanos El evangelio Es así de sencillo Para entenderlo Pero así de difícil Para ponerlo en práctica Pero el que quiera seguirme Que tome su cruz Cada día Y me siga Nos dice el Señor Que así sea Que así sea Lawriter Pues no me parece